¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! Dasha, ¿te acuerdas cuando Huggy Buggy nos daba miedo? ¡Sí! Ahora que lo pienso, no entiendo por qué nos daba tanto miedo, si es un enanito. ¡Ya te digo! ¡Si fuera más enano, ¡inonaste! ¿Y sabes cómo se llama Huggy Buggy en chino? ¡Chiquito! ¡Mira quién está ahí! ¡El chiquitín! Ni lo intentes, Huggy Buggy. ¡Ya no te tenemos ningún miedo! ¡Esto ya lo veremos! ¡Ya! ¡Listo! ¡Lo podréis! ¡Escapar! ¡De mí! ¡Soy Huggy Buggy! ¡El muñeco! ¡Dia Huggy Buggy! ¡Míralo ahora! ¡Está intentando golpear el mueble! ¡¿Pero qué le pasa?! ¡Se ha vuelto loquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, papi! ¡Ahora con el chiquitín en la cabeza es un poco más alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué está haciendo rebusteando en esa caja? ¡Parece muy interesado! ¡Qué caja! ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¡En ella se encuentra la pistola cuántica! ¿Pistola cuántica? ¿Qué es eso? Sí, Dasha. Es la pistola que utilizaste para aumentar el tamaño de mis cosas. Y la que utilicé para hacerte... ¡Diminuta! Ah, sí. Ya me acuerdo. ¡Vamos, Dasha! ¡Vamos! ¡Curre, baja! ¡Curre! ¡Quietoso disparo! ¡Oh, no! ¡Quién ríe último, ríe mejor! ¿Qué ha pasado? El Huggy Buggy nos ha hecho pequeños. Y ahora los enanos somos nosotros. Nos lo merecemos por reírnos de él. Ahora es la mía. Dasha, despierta. Ya hemos vuelto a la normalidad. Dasha, ¿estás bien? ¿Uy? ¿Qué ha pasado? ¡Me da vueltas todo! ¡Claro! ¡Ya me acuerdo! Estuvimos todo un día riéndonos de Huggy Buggy porque era pequeño. Él se enfadó y nos convirtió en diminutos. Y cuando ya no podíamos hacer nada, ¡pum! Ya no me acuerdo de nada más. ¡Pues yo fui tu salvador, Dasha! Por alguna extraña razón, volvimos a nuestro tamaño normal. Y Huggy Buggy, al ver esto, intentó escapar. ¡Pero yo! ¡Que soy tan valiente! Encontré una caja y lo agarré. Corrí detrás de él y lancé con todas mis fuerzas la caja hasta que lo agarré. Ahora era mío y no podía hacer nada. Pero, ¿y dónde está Huggy Buggy ahora? ¿Cómo te gustan mis historias, eh? Pues agárrate, porque ahora viene lo bueno. No, ahora viene lo malo. Justo cuando iba a deshacerme de Huggy Buggy, el pobre se asomó y me pidió con cara de tristeza. Por favor, antes de que me vayas, ¿me podés regalar la pistolita guántica para que os recuerde cuando os eché de menos? Me miró con una carita de buena persona. Que... No me digas que le diste la pistola guántica, papi. Pues claro que se la di. Así recordaría todos los buenos momentos que pasamos juntos. Mejores amigos, mejores amigos. Así fue como nos liberé de Huggy Buggy para siempre. Vaya, pues para haberte librado de Huggy Buggy para siempre... Ahora suena se está mirando por la ventana. ¡Pero Dasha, ¿a dónde vas? ¿Cómo vas el Huggy Buggy gigante? ¡Sí, sí! ¡Que lo acabo de ver por la ventana! ¿Por la ventana? Pues yo no veo nada. ¡Uy, sí! ¡Hay un muñeco diabólico gigante azul que me espía mientras muevo mi ponte! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí. Tú sigue burlándote que ya verás. Vaya, entonces si abro la ventana. Ese supuesto monstruo gigante meterá su enorme brazo por ella y le... ¡No, papi! ¡No hagas eso! ¡Rapta! ¡No! Tranquila, papi. Hoy la super heroína soy yo. Y te salvaré de las garras del malvado Huggy Buggy. ¡Oh, no! ¡Pero si Huggy Buggy es gigante! ¡Y se va a comer a Sergio! Lo siento, papi. Soy una simple gorrita. Y claramente no puedo hacer nada con un monstruo diabólico gigante azul. ¡Chao! ¡Chao! ¡Un momento, Huggy Buggy! Antes de comerme, tienes que saber que mi sabor es... ¡Como una tortilla de grillos! ¡Mmm! ¿Gustar tortilla de grillos? ¡Pues mi sabor es peor que... ¡Un ensalada de gusanos! ¡Mmm! ¡Gustar ensalada de gusanos! ¡Pues nada, le gusta todo! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Lasia! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No puedo dejar que Huggy Buggy se coma a Sergio! Tengo que pensar un plan. ¡Lo tengo! ¡Seguro que si le tiro bolas de papel, Huggy Buggy se distraerá y... ¡Seggio podrás tapar! ¡Toma! 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 ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! 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 ¡Tasha! ¡Me está dando a mí todo el plan! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo mío no es la puntería! ¡Tanquilo! ¡Con esa manguera de agua mojaré a Huggy Buggy! ¡Y Sergio podrás tapar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Deja a Sergio en paz! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! ¡De verdad! ¡Déjalo! ¡Ya veo pocos que ya se los pesa Huggy Buggy! ¡Seguro que así te suelta! ¡No, Béser! ¡No hagas eso! ¡Te confío! ¡No funciona nada! ¡Como no hagas nada ya! ¡Huggy Buggy se comerá a Sergio! ¡Tendré que recurrir a... ¡El botón de emergencia! ¡Cuando lo presione! ¡Acudirá la llamada! ¡No, Dasha! ¡Ese botón no! ¡No! 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 ¡Papi! ¡Ese está apretando una sombra que me da mucho miedito! ¡Normal! ¿A quién se le ocurre llamar a un monstruo diabólico para robarnos de otro monstruo diabólico? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy perdido! ¡Ah! ¡Ah! He venido a... ¡Oh, no! ¡Hacemos ver mi combata! ¡La perrita va a favorable de todo YouTube! ¡Más con 10! ¡Genial! ¡Vaya superfoto nos hemos hecho, tata! ¡Por cierto, soy Kissimissi! ¡Encantada de conocerte! ¡Vaya! ¡Pues es súper simpática y educada! ¿Y yo muerta de miedo? ¿Ves, papi? ¡No tienes ni idea de monstruos! ¡Es una cosa que no suele pasar! ¡No tachan de monstruos porque... ¡Nos encanta humanos y perros por igual! ¡No pasa nada! ¿Lo entendemos? ¡Una gracita de amistad! ¡Ves, papi! ¡Tenía razón con los monstruos y... ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué mal huele aquí dentro! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Huggy-Buggy no me ha cogido? ¡Oh! ¡Es preciosa! ¡Qué monstruo más bonita y terrorífica a la vez! Sí, es una belleza, sí Creo que me he enamorado, Sergio Bueno, ahora es cuando toca que me tiren por los aires y me pego un golpetazo ¡Oh, no! ¿Por qué siempre me toca vivirme todo el gol? ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya pedazo de mastro más guapo que tienes en frente de tu ventana, Dasta! ¡Y encima se ha enchantado su comida! Que la verdad, no teníamos buena pinta ¿Qué te parece, Bafa? ¡Le doy una oportunidad! ¡Por favor, sí que sí! ¡Claro! Si le digo que sí, Kisimisi se irá con Huggy Buggy y de esa manera estará más salvados ¡Claro, Kisimisi! ¡Hacéis muy buena pareja! ¡Sí! ¡Qué buena amiga eres, Bafa! ¡Qué bien hueles! ¡Te podría comer de verdad! ¡Pero no! ¡Te tomo besos! ¡Porque eres mi superamigui! ¡Pero qué haces, Dasha! Si Huggy Buggy y Kisimisi se juntan y llegan a tocarse con las manos el uno al otro ¡Se multiplicarán sin parar hasta que el mundo entero esté invadido por monstruos de Poppy Playtime!